Los cuatro mejores productos para gamers, descubre el Thrustmaster TMX Pro. Este volante de carreras Logitech G920 es impresionante. La sensación de conducción realista gracias al force feedback es simplemente increíble. Los pedales ajustables y la palanca de cambios añaden una capa extra de autenticidad al juego. La construcción de aluminio anodizado da una sensación de calidad superior y durabilidad. El volante de cuero se siente cómodo en las manos y es muy fácil de manejar. Además, es compatible con Xbox One, PC y Mac. Definitivamente recomendaría este volante a cualquier entusiasta de los juegos de carreras que quiera llevar su experiencia de juego al siguiente nivel. Estoy realmente satisfecho con mi compra del volante Thrustmaster T248. Este dispositivo de juego force feedback es compatible con la PlayStation 5, la PlayStation 4 y el PC, lo que lo convierte en una gran inversión para cualquier jugador serio. El diseño es impresionante y me encanta la sensación de agarre cuando juego. La respuesta de force feedback es excelente, y siento que estoy en el juego de verdad. Definitivamente recomendaría este volante a cualquier persona que busque un accesorio de juego de alta calidad. ¿Gane? El Thrustmaster T300RS GT es un volante fantástico para los amantes de los juegos de carreras. He estado disfrutando de sus características de force feedback, y su licencia oficial de gran turismo en mi PS4 y PC, y puedo decir con seguridad que ha mejorado mi experiencia de juego de manera significativa. La calidad del volante es excepcional, así como los pedales y la base. Además, la configuración es fácil y personalizable, lo que me permite ajustar el volante a mi gusto. En resumen, recomiendo encarecidamente el Thrustmaster T300RS GT para cualquiera que busque mejorar su experiencia de carreras en videojuegos. Me encanta el Thrustmaster T248, es el mejor volante que he utilizado para los videojuegos. La experiencia de juego es impresionante, el force feedback es muy realista, y te hace sentir como si estuvieras conduciendo en la vida real. Es muy fácil de instalar y configurar en mi Xbox Series X además, funciona perfectamente con juegos de carreras populares como Forza Horizon, y F1 2020. Los pedales y la sensación del volante son de alta calidad, lo que lo hace muy cómodo de usar durante mucho tiempo. Si eres un fanático de los juegos de carreras, entonces el Thrustmaster T248, es definitivamente un producto que debes tener. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del video. Nos vemos en el próximo video.